adultos mayores personas con discapacidad ya varias personas han confirmado que están recibiendo el pago de el adelanto por 7 mil 700 pesos para adultos mayores y 5 mil 600 pesos hoy 4 de marzo el adelanto ya está confirmando como puedes observar aquí ya tenemos capturas de pantalla de banco azteca es donde están confirmando ya en varios estados de la república entonces discapacidad verifica tu cuenta tu app y por favor si ya te depositaron déjanos saber aquí debajo en la cajita de los comentarios dinos en qué banco recibes tu depósito y de qué estado de la república eres para así confirmar e informar a más beneficiarios pero banco azteca ya están confirmando muchos estados la recepción del depósito directamente en su cuenta el adelanto como puedes observar aquí ya dice pensión bienestar marzo abril y mayo junio hoy 4 de marzo también en cuanto a la pensión de adultos mayores han confirmado hasta ahora personas de el banco de afirme con la recepción de 7 mil 700 pesos el pago doble entonces afirme también ya está confirmando el pago de la pensión de adultos mayores por 7 mil 700 hsbc también es otra institución y beneficiarios que están confirmando que ya están recibiendo los depósitos como puedes observar aquí una beneficiaria ha publicado en un grupo de facebook donde dice que recibió 7 mil 700 pesos de 65 y más en el estado o mejor dicho en monterrey el estado de nuevo león por favor déjanos saber aquí en la cajita de los comentarios si ya recibiste tu depósito de dónde eres qué programa de pensiones aplica en tu caso ya sea adulto mayor o personas con discapacidad de igual forma les vamos a dejar un enlace aquí en el primer comentario de una página de facebook y de un grupo de facebook precisamente de adultos mayores y pensiones de discapacidad donde se está informando a la brevedad sobre la recepción de otros depósitos en otros estados por favor déjanos saber tus dudas aquí debajo en la cajita de los comentarios si no has recibido tu depósito es cuestión de días de horas para estar recibiendo tu dinero que por derecho te corresponde y bueno pues ya no desesperen ya falta muy poco para aquellas personas de otros bancos que no tienen dinero aún ya comenzaron a depositar las pensiones hasta pronto chao por favor estén al pendiente del canal vamos a estar subiendo más vídeos con las últimas noticias si sabemos de otros bancos les vamos a estar notificando en nuestra página de facebook y en el grupo que les dejamos en la descripción y en el primer comentario hasta pronto chao